A chicos y grandes les fascina este anime, pero seguro no notaste estos grandes errores que solo grandes observadores han notado. Pues aunque Dragon Ball sea nuestro anime favorito, lleno de dioses y seres ultrapoderosos, está hecho por humanos. Hoy conocerás 10 de los fallos más grandes de Dragon Ball. Vamos con el video. 1. Sabías que no es Dragon Ball Z. En realidad la Z es un 2, pero hubo un error de imprenta que hizo que les fuera mejor. Sin duda las cosas pasan por algo. 2. Goku soñó que era asesinado por 17 mientras se encontraba enfermo. Lo curioso es que nunca había visto a este último. 3. En la pelea contra Cell, Cell hace aparecer a 7 selfs, pero Gohan mata a 8. 4. Piccolo no se queda de acuerdo en que color sangrar, pues a veces lo hace rojo, otras morado y otras verde. 5. Se supone que Goku no sabía el nombre de este aparato, sin embargo le dice a Bulma, te gusta mucho la tele. 6. Vegeta, en esta escena, cambia de zapatos blancos a zapatos con punta amarilla en automático. 7. Se supone que Androide 16 es un cyborg, pero al morir sangra. 8. Oolong pide unas bragas al dragón, pero lo que en realidad pide es a Bulma. 9. Gohan nació con cola, pero no fue así con Goten y Trux. 10. Y por último, uno de los errores más comunes en Dragon Ball, es que los personajes sueñan con algo que jamás han visto. Y en este caso, Gohan soñó con Supercell, el error radica en que jamás lo había visto. Estos son los 10 errores sobre Dragon Ball, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu opinas, comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Dragon Ball, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!